Pero alguien está al lado, ¿qué? Estamos compartiendo, estamos compartimentando el mundo para que sea más fácil dominarlo. Divide y reinarás, como decía Napoleón con la parte 8. Y un fantasma, ¿no? Con la parte 8. Todos saben que el náufra a Odiseo, durante su viaje de regreso, permaneció nueve años en la isla Oguíguía, donde solo vivía Calipso, antigua diosa. Calipso y Odiseo. Hablan Calipso y Odiseo. Odiseo, no existe nada muy diferente. También tú, igual que yo, quieres detenerte en una isla. Has visto y has padecido todas las cosas. Quizás un día te diré yo lo que he padecido. Ambos estamos cansados de un gran destino. ¿Para qué continuar? ¿Qué te importa que la isla no sea la que buscabas? Aquí ya nada acontece. Hay un poco de tierra y un horizonte. Aquí puedes vivir para siempre. ¿Una vida inmortal? Inmortal es quien acepta el instante. Quien no conoce ya un mañana. Pero si te gusta la palabra, dila. ¿Llegaste en verdad a ese extremo? Bueno, yo consideraba inmortal al que no teme a la muerte. El que no espera vivir. En verdad, casi lo eres. También tú has padecido mucho. ¿Pero por qué esta obsesión de volver a tu casa? Todavía no estás inquieto. ¿Por qué vas diciendo discursos solo entre los acantilados? Si mañana partiera, serías tú infeliz. Quieres saber demasiado, querido. Digamos que soy inmortal. Pero si no renuncias a tus recuerdos y a tus sueños, si no depones tu obsesión y no aceptas el horizonte, no podrás escapar de ese destino que conoces. Se trata siempre de aceptar un horizonte. ¿Para obtener qué? Para reposar la cabeza y callar odiseos. ¿Te has preguntado por qué también nosotros buscamos el sueño? ¿Te has preguntado a dónde van los viejos dioses ignorados por el mundo? ¿Por qué se hunden en el tiempo? Como la piedra en la tierra. Ellos, sin embargo, son eternos. ¿Y yo? ¿Quién soy? ¿Quién es Calypso? Te pregunté si eras peligro. No es eso, Odiseo. El aire, también el aire de esta isla desierta, que ahora solo vibra por el estuendo del mar y por los chillidos de los pájaros, está demasiado vacío. Nada hay que añorar este vacío, recuérdalo. Pero ¿no sientes también ciertos días un silencio? Una pausa que es como la huella de una antigua tensión y de una presencia desaparitiva. ¿Entonces tú también le hablas a los acantilados? Es un silencio, te digo. Una cosa remota y casi muerta. Lo que ha sido ya no volverá a ser. En el viejo mundo de los dioses, cuando un gesto mío era destino, tuve nombres favorosos, Odiseo. La tierra y el mar me obedecían. Luego me cansé. Pasó cierto tiempo. No quise moverme. Alguna de nosotras resistió a los dioses nuevos. Yo dejé que los nombres se hundieran en el tiempo. Todo cambió y permaneció igual. No valía la pena disputarle a los nuevos el destino. Ya sabía mi horizonte y sabía también por qué los viejos no quisieron disfrutar con nosotros. Pero no eras inmortal. Ni lo soy, Odiseo. No espero morir y no espero vivir. Acepto el instante. A vosotros, los mortales, os espera algo parecido. La vejez y la añoranza. ¿Por qué no quieres, como yo, reclinar la cabeza en esta isla? Lo haría, si querreras que estás resignada. Pero también tú, que fuiste señora de todas las cosas, me necesitas a mí, un simple mortal, para que te ayude a soportar. Es un bien recíproco, Odiseo. No hay verdaderos silencios y no es compartido. No te basta que esté hoy contigo. No estás conmigo, Odiseo. No aceptas el horizonte de esta isla y no te sustraes a la añoranza. Lo que añoro es una parte viva de mí mismo, como lo es para ti tu silencio. ¿Qué ha cambiado para ti desde los días en que la tierra y el mar te obedecían? ¿Sentiste que estabas sola y que estabas cansada y olvidaste tus nombres? Nada te ha sido lamentable. Eres lo que quisiste ser. Lo que soy es casi nada, querido. Casi inmortal. Casi una sombra como tú. Es un largo sueño comenzado, quién sabe cuándo. Y tú has entrado en este sueño como un ensueño. Temo el alba, el despertar. Si te vas, ese despertar... Eres tú, la señora que habla. Temo el despertar como tú temes la muerte. Mira, antes estaba muerta. Ahora lo sé. No quedaba de mí sobre esta isla sino la voz del mar y el viento. No era padecer. Dormía. Pero desde que has llegado has traído otra isla dentro de ti. La casa misma. La busco desde hace demasiado tiempo. Tú no sabes lo que es entornar los ojos para ilusionarse cada vez que se divisa una tierra. Yo no puedo aceptar y callar. Sin embargo, Odiseo, vosotros, los hombres, decidís recuperar lo perdido siempre una desgracia. El pasado no vuelve. Nada resiste el paso del tiempo. Tú que has visto el océano, los monstruos y el ediseo, podrás reconocer todavía las casas. Tus casas. Tú misma dijiste que llevo una isla conmigo. Oh, pero cambiada. Perdida. Un silencio. El eco del mar entre los escollos o un poco de humo. Nadie podrá compartirla contigo. Las casas serán como el rostro de un viejo. Tus palabras tendrán un sentido diferente de las suyas. Estarás más solo que en el mar. Pero sabré al menos que debo detenerme. No vale la pena, Odiseo. El que no se detiene ahora, ya mismo no se detiene jamás. Lo que haces, seguirás haciéndolo siempre. Debes quebrar de una vez el destino. Debes cambiar de calle y dejarte hundir en el tiempo. No soy muerta. Lo serás si me escuchas. Que es la vida eterna si no es de aceptar el instante que viene y el instante que se va. El éxtasis, el placer, la muerte, no tienen otra finalidad. Que ha sido hasta ahora tu vagar inquieto. Si lo supiera, ya me hubiese detenido. Pero olvidas algo. Dime. Aquello que busco, lo tengo en el corazón. Como tú. Sí, qué bueno esto. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa. Poetas despiertos en acción. Con nosotros. Cremón Longini. Cremón Longini. Cremón Longini. Cremón Longini. Cremón Longini. Cantando. Cantando la marcha del primero de mayo de 2017. ¡Ay que salí a la calle! ¡A bien que salí a la calle! ¡A bien que salí a la calle! ¡A bien que salí a la calle! Si quieres oír lo que todavía no fue Es sin rencones, sin armas A defender lo que no existe Sal a la calle y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Si quieres ver un pueblo Que ya ni los piróxopos esperan Si quieres ver la humanidad En cataratas desplegadas Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle A ver como blanca paloma y negro buitre Se hunden en un grito contra fuego pasado Que amenazan destruir el bosque Sal a la calle y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Si quieres ver oír temblar la voz de un pueblo Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle y no dejes de gritar Sal a la calle y no dejes de gritar Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle y no dejes de gritar Sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Sal a la calle y no dejes de gritar Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Vamos, sal a la calle, sal a la calle Con los gritos Vamos a leer un poema A los cincuenta años del libro La patria del poeta Nada del corazón que ya no tengo Ni nada de la cabeza que ya se fue Nada de grandes guerras que no terminan Y nada de amor amada Hoy toca vivir Hoy toca el canto sin apuestos cantores El baile sin pareja La música sin fondo Hoy toca que te toque alguna fibra inexplicable Ese nudo imposible que no se puede hacer No el tejido del alba ya conocido Ni la sencilla roca partiéndose de amor No viene no la muerte Ni la peste, ni el hambre Ni la extrema lujuria del opaco silencio Hoy viene amada en el poema Un aire, un viento estremecido De vida sin dolor ¡Bravo! 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 Entonces, pequeña biografía de un hombre contemporáneo De Germán Pardo García De Germán Pardo García Poeta que le vengo recomendando desde hace mucho tiempo Y quiero decirle No para vanagloriarme Sino para decirlo Que Grupo Cero fue el primer grupo Que introdujo a Germán Pardo García Que es un poeta bastante más grande que Neruda ¿No es cierto? En internet, porque no estaba Entre dos guerras se pasó mi vida Entre dos apogeos del estrago Dos guerras grandes Con el mundo mismo Antes de la primera yo fui blanco Después de la segunda Ya tenía el color de la pólvora tatuada Antes de la primera iba despudo Animal inocente por los llanos Después de la segunda Cota de malla Y corazón blindado Olía en musgo a semen de leones Los arroyos a crines de caballo Antes de la primera No tenía temor del fuego Del rescoldo humano Durante la segunda Intensamente Los tétanos Los tuétanos salidos Me quemaron Pude sobrevivir Arrebatándole a un muerto Su rincón Y así Empujándolo Como un costal de carcomidos huesos Lo eché del pozo Y me escondí en su cárcamo Después Llamaban a millar de voces Que yo era un resurrecto Y me apedrejaron Antes de la primera humildemente Como se brinda un pan Daba la mano Después de la segunda La escondía Antes de la primera noble paso Él de un mundo sencillo Que confiara Después de la segunda Brinco largo Un tigre hambriento Vida bifurcada Ni siquiera Me duele recordarlo Carezco de dolor No tuve triunfos Ni dignidad Y soy uno de tantos Delincuentes Que nombran las noticias cotidianas Un nadie Un ser castrado Lo demás Que pudiera referiros Es aún más torpe Y sórdido Y extraño Intimidad Ibericunda Y pobre Mi reloj Pero no es auténtico Es el falso Que ya todos tenemos Y conmigo porto un papel En uno de sus ángulos Mi única dirección No es verdadera Teléfono ficticio Y un retrato Lleno de arrugas Máscara de nombre Deliberadamente Equivocado Alma y figura Nombre y domicilio Todo simulación Todo bastardo Lo que sé Y lo que ignoro Y lo que nunca podré saber El sueño Y lo insoniado La inmunda cabellera Hasta la espalda Un infeliz Andrógino Barbado Más pudieran valerme Estas señales Si algún día Vulgar Un día amargo Sin fecha Como hay muchos En la vida Sin prodigalidad Un día avaro Yo me muero En la calle Como muere Bajo la oscuridad Un perro anciano Colombiano Sí Colombiano Y trabajó mucho En México En México Lo mejor La situación De la política española Era tan inteligente De joven Que la mafia colombiana El padre era juez Y no quería Que él fuera poeta Entonces la mafia colombiana Fue la que lo sostuvo Hasta los 18 20 años Para que él pudiera escribir Le salió bien La mafia Cuando el tipo El padre Lo llevó Al ministro De cultura ¿No? Y le dijo Mi hijo Escrita un libro Quiere publicarlo Hermano Hermano Perdón García Antología Y el que Tenía Todas las obras En blanco ¿No sé? Sí Bueno Gracias Don Mejor ¿Dónde está? Usted quería Hablarnos De la política española Porque mañana Es el día No, yo no quiero Bueno Nosotros queremos Muy bien Yo quiero Que nos hables De la política española Hoy abríamos Un diario Y uno de los titulares Nos hablaba Decía El PP ha corralado Ah Sí Esa Esa Lo que le pasa al PP Es más o menos Como este chiste Lo voy a contar Juan ¿Tú hiciste el amor Con tu mujer Antes de casaros? Pues no Y tú Yo sí Pero no sabía Que acabarías Casándote con eso Ah Qué bueno Sí 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 A ver Sí Que me están mirando Mis simpatizantes Por favor Trátenme con He leído He leído Que Rajoy Amenaza Con que A partir de ahora Van a empezar A denunciar ellos En vez de ser los denunciados Van a ser los denunciantes No creo que No creo No creo Que los chicos del Podemos Se echen tantos polvos Como los millones de euros Que ustedes robaron Así que no sé Qué va a denunciar Los polvos del Podemos Si los chicos No están todo el día Estudiando El asunto del PT A mí me gusta Porque es muy interesante Me encanta Me encanta Lo que me encanta Lo que me encanta Es lo siguiente Que son Son como maniquíes Como Si así se dice Maniquíes Los chicos Sí Porque los tipos Se aprenden De otra frase Y Vayan a donde va El papá Y la repiten Y además Todos dicen lo mismo No Los del PT Sí A ningún otro partido Ni al partido socialista Que es tan antiguo Como el PP Se le ocurre ¿Me entendés? Hacer esas cosas Tienen el libreto escrito Están encadenados Bueno Encadenados Están Una cadena A los huevos Y la chica No sé dónde Tendrá la cadena Pero El delegado El jefe Primero El segundo delegado De gobierno Dijo Lo que no había Después hicieron Un cuestionario Donde él Seguramente Se vio inocente Porque dijo Que la vida Era así Que lo estaban Acosando Que era un asesinato Un linchamiento Político Pero A mí me llama La atención La última pregunta El tipo está Con los periodistas Los medios Y yo dice Y esta noche ¿Qué les voy a decir A mi hijo Y a mi mujer? ¿Qué? ¿Qué les voy a decir? Que yo soy un hombre honrado Y ahora Mire Señor Debe al gobierno Yo le debo consejo Y nunca más Le debo consejo Porque yo cobro Los consejos A su hijo Le tiene que decir Que está muy mal educado Y a su mujer Que es una cornuda Se daba la mano Como poción pilato Y todo es verdad ¿O no? ¿Qué les voy a decir A mi mujer? ¿Qué les voy a decir? Qué linda que está No Él le va a decir Eres una cornuda Querida Y esto te lo digo Para que el pueblo español Entienda de mi honestidad No es que las todos Están todos locos Están un poco locos La película esa Que llevan unos desgelagados Que se llama En defensa propia Habla de esto Porque ya Antes de que se vean Presos a nadie Ahí en el ¿No? Ahí van todos los presos A prisión Vale Y después se vuelven locos Y bueno Dicen Están muy bien locos Están muy bien locos Que no fue una Una risa La que El Corpo Fue una idea Fue una Una visión Trascónica De ese grupo De locos Que no deja De ser un grupo De locos Porque así es Estaba el loco Sentado En la pared Del hospicio De donde están Los locos Interrados Y un coche En un boom Y se da En la rueda ¿No? Y se pierden Los tornillos ¿Por qué no le saca Un tornillo A cada rueda Y le pone Tres a la rueda Y tiene Tres tornillos A cada rueda Y le pongo A esa gemela Pero Como usted Que está Interrado Como loco Sí Por loco Pero no Por pelotura Hay otro tema También Que ha estado Esta semana Que es el tema De la moción De censura La propuesta Incluso también La respuesta Del gobierno ¿Qué punto de vista Tenemos A ese respecto? ¿Es una mala decisión De Podemos? ¿O es una visión Inteligencia? Todo el mundo Dice que es malo Lo que está Haciendo el Podemos Pero también Era malo Cuando discutían Los chicos Y yo dije Que no están Discutiendo Están haciendo La campaña política Y ahora digo Lo mismo Lo que pasa Que no es que Sean Intravagantes Son muy inteligentes Porque parecen Intravagancias Pero no son En este momento La moción De censura Que está Haciendo Verdadera Porque ellos Hacen una moción De censura En un momento Que un juez Está demostrando Que es verdad Lo que dice el pueblo No la hacen En cualquier momento La moción De censura Es correcta Como bien dice El joveneste Es correcta Porque es un Imperativo ético Todo aquel Que se da cuenta Que están robando Tiene que denunciar Imperativo ético Pero además Hay una movida Política Estratégica A largo alcance Que nadie ve Nadie se anima a hablar Bueno yo Lo que no sé Si podemos Saber Porque haciendo Una moción De censura Si el 10% Esto es verdad Las próximas elecciones La ganan Podemos ¿Por qué? Porque el pueblo Ama a quien denuncia Lo que es denunciable El pueblo nunca Te respeta Lo que robás Bárbaro Pero el que te denuncia Y demuestra Que es verdad Que robaste Es mejor Así que es una medida Política Doblemente buena Es buena Por imperativo moral O ético Y es buena Porque es una medida Estratégica Y era necesaria También Digo Necesaria En tanto Tenía que ser Que ser Propuesto eso Era el momento Digo Esa cosa Lo que no me gustó Fue la palabra necesaria Ah Pero bueno Necesario quiere decir Que lo podría haber hecho Claro Porque si es necesario eso Deja de Se vacía Las palabras necesarias De contenido Y deja de ser necesario El pan El techo Ah La educación La salud Eso es lo que hacen ellos Vacía Claro Así es la palabra De contenido Entonces claro Eh Si Se puede decir Que lo no correcto Habría sido no hacerlo O sea No Eso no Eso sería Ser adivino Lo que pasa Que le hicieron Pero están proponiendo Y después Verdad Que después Que se terminó La pelea Porque ellos se arreglaron No salieron mal En televisión Bueno Ahora Todos los días Hablan de poder Así que por lo tanto Rectifico y digo No solo es una buena medida Estratégica Sino es una buena medida Táctica Porque vuelven a aparecer En televisión O vuelven a llamar ¿Qué? Los vuelven a llamar Claro Y el pueblo aprovecha Y vuelve a escuchar Como de inteligencia Te vienes a una orgía Esta noche Va a ser increíble Sexo desenfrenado Placer sin límites ¿Cuánta gente habrá? Te dice el amigo Pues si te traes a tu mujer Seremos tres Aquí se pregunta Por el amor libre Bueno es a temor A temor También de una noticia Donde una chica española Había desaparecido Al parecer Era pareja De una joven egipcia Y bueno Parece que El padre de esta joven egipcia La perseguía Y quería No, la llamó con engaño La madre se estaba muriendo Y cuando llegó allá Le la denunció Y ahora deben estar acá Porque no pueden matar A los europeos Pero como la chica Era española La otra Debe haber intervenido El gobierno español Que te ríe Las dos están en Málaga Ahora Disfrutando Tal vez De su altarería No porque Eso es una creencia Que vamos a decir No hay nivenido Si matan a la gente Por la libertad sexual Porque no solamente Matan a los homosexuales La libiana Matan a las mujeres Que ya cuentan Con un hombre Que sigue Toda la sexualidad Prohibida La única sexualidad Que vaya Y es pum Pum, pum, pum Tenés un hijo Pum, pum, pum Lo que pasa es que Vamos a tener cuenta Que la mujer necesita Nueve meses Para cada hijo Y el hombre puede tener Dos hijos por día Porque si no Los hombres pedirían Libertad de prosperación No libertad sexual La que tiene que pedir Libertad sexual Es la mujer Que abre las piernas Y ya está No necesita tomabiar O necesita un carajo Se come dos pepinos Se echa aquí Y se pone En cambio El hombre Para hallarse Tres por dos seguidos Tiene que trabajar Toda su vida Eso es verdad Porque No es la libertad Ah, ¿sintió? Claro Los tipos ¿Para qué van a pedir Libertad sexual Si no la pueden hacer? Los tipos tienen que pedir Libertad de procreación Un polvito de mañana Un polvito de noche Otro hijo Dos chicos muy bien Que los mantienen El Estado ¿Quién los mantiene? Que los mantienen El Estado Claro El Estado El Estado Tiene dos soldados más El día de mañana Ah, claro Que los mantenga El Estado Tiene dos trabajadores más Que pagan impuestos Mantienen el Estado ¿Se podría hacer eso Acá en España Que está muy decaída La procreación? En la verdad No, no No hay procreación Porque en España No hubo creación nunca Entonces, ¿cómo va a haber Procreación? En un país O en un país Que no hubo creación Esa es una pregunta Que le quería hacer Yo si la libertad De creación Está tan prohibida Como la libertad Y si no habría Más creadores Habría más creadores Y eso que Dios Es justo Porque Dios Semillas de poesía Tira en todos los países Hasta los norteamericanos Tira en poesía Pero, ¿no? Pero, ¿cómo estamos? No, bueno Y en verdad lo que digo Dios hace así Tira semillas de poesía En todos lados Y también tiró en España Y bueno Alcanzó para una sola generación La de 27 Bueno Fue lindo regalo Y además tenemos amenaza Que también fue español Sí, es cierto Es cierto Es cierto Por ejemplo Mi beceza La pago de mi madre Pero la disfrutan ustedes Yo entiendo No se va a creer Yo no entiendo Mi beceza Mi beceza Mi inteligenza Si no No puede más Le cuento Porque aquí te vuelvo Ayer Le hice Tan bien el amor A mi mujer Que el Cristo Que tenemos En la pared Acabó aplaudiéndome El otro amigo Eso no es nada Yo anoche Yo le hice tan bien A mi mujer Que el cuadro De la última cena Estaba haciéndome La ola El ser Y el mundo Pueden encontrarse Sin necesidad Del sujeto El sujeto Aunque ocurra En su propio cuerpo Nunca se entera De esos encuentros Hay algo en él 317-758-1940 El grupo 0 trabaja para la población española Desde hace muchos años 37 años En 37 años Podemos asegurar Que 300.000 familias españolas Nos recuerdan Con mucho agradecimiento Muy bien Haciéndolo bien Muy bien Hoy tenemos a Elena Trujillo Que va a cantar ¿No? No Hoy todavía no le toca Eso Vamos a esperar un poquitín Hoy toca psicodálisis y salud Elena ¿Qué trajiste? ¿Trajiste algo? Sobre psicodálisis y salud Ah, bueno Psicodálisis lo pongo yo Bueno, es fundamental para la salud Para vivir mejor los años futuros El psicoanálisis El planteamiento que nosotros hacemos Que no se trata de curar heridas pasadas O abordar el pasado que no existe Sino se trata de vivir un futuro diferente Y para eso sirve el psicoanálisis La labor que realiza Grupo Cero Desde hace más de 37 años Es esa Ayer leímos una nota de Paul Faros Donde decía que por día Decía que abría una puerta Y se encontraba con mil puertas abiertas Y que amenaza Pero ese no es amenaza Es el psicoanálisis Abría una puerta Y se encontraba con mil puertas abiertas ¿Qué es lo que hace el psicoanálisis? Después voy en alguna entra ahí Hay algunos que no entran en ninguna Para no darle la razón al psicoanálisis ¿Te das cuenta vos? ¿Te das cuenta? Claro, una cosa es psicoanalizarse Y luego el trabajo necesario Para hacer la vida de cada uno Que lo tiene que hacer cada uno Pero el psicoanálisis te permite Liberarte de esa represión Casi me si pudiera interpretar Se nota claramente Por lo que usted dice Que a usted le convendría Amar a tres hombres Toda interpretación es sexual Pero no todo lo sexual es interpretable Todo lo que te interpreta el psicoanálisis es sexual Porque esa es la teoría Pero no todo lo sexual Se puede sexualizar Hay un poema de César Vallejo Que lo explica perfectamente Mira A ver si lo puedo Escritura 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 Acá, acá Acá me tapaste vos Me tapaste vos Mira Hay golpes en la vida Tan fuertes Yo no sé Golpes Como el odio de Dios Como si ante ellos La resaca de todo lo sufrido Se empozara en el alma Yo no sé Son pocos Pero son Abren zanjas oscuras En el rostro más fiero Ni en el lo más fuerte Serán Tal vez Los potros De bárbaros Atila O los heraldos negros Que nos manda la muerte Son las caídas hondas De los cristos del alma De alguna fe adorable Que el destino blasfema Esos golpes sangrientos Son las crepitaciones De algún pan Que en la puerta Del horno se nos quema Y el hombre Pobre Pobre Vuelve los ojos Como cuando sobre el hombro Lo llama una palmada Vuelve los ojos Locos Y todo lo vivido Se empoza Como charco De culpa En la mirada Hay golpes en la vida Tan fuerte Yo lo sé Bueno Bueno ¿Qué pan nos va a cantar una canción? ¿Qué nos va a cantar? En una sociedad justa El trabajo es un nombre ¿Cómo? Un poema de En una sociedad justa El trabajo es un nombre Día del trabajo Del 2017 Son las alegrías Son las alegrías Que yo llamo Las alegrías El trabajo Porque el trabajo es un nombre En una sociedad justa En una sociedad justa Una alegría Y un bien Humano Propiamente Con el cual se puede Modificar lo natural La vida nos encambres De sueños Y estoy Con el trabajo Algo al hombre pudo Olas y alas Navegar por los mares Navegar por los mares Sin conocer el mar Del árbol estupefacto De sorpresante el hombre Del árbol estupefacto Pudo el trabajo Arrancar una silla Y de la piedra Y de la piedra Las señales De la piedra Las señales Que forjan El porvenir del hombre Su casa Su monumento Su propia lágrima Su casa Su monumento Su casa Su monumento Su propia lágrima Su porvenir del Armen Y de la piedra Tus hornos te admiro mucho hermosa y después hay un señor que se llama Fred Vázquez González que dice se respeta a una persona mayor pero pues si es un foro por mucho que tenga el dominio de la palabra el señor debe haber una participación concurrida disculpen si mi comentario denota aprehensividad yo creo que tiene razón pero lo que pasa yo todos los días utilizo el látigo pero de estas chicas no me hablan y este muchacho a veces está más sordo yo no sé qué carajo pasa no sé qué carajo pasa en el mundo la culpa la tiene Rajoy Lourdes Ponce pregunta si las palabras se vacían de contenido también se llenan de él ¿cómo se hace? hay una palabra revolución que la utiliza el banco de no sé dónde y la marca de coche de no sé qué y el banco dice la revolución de las pequeñas cosas y ahora ¿cuál es la revolución? ¿cuál es la revolución? que no se vacían de contenido es decir se aplican a cualquier cosa palabra recién me enviaste y pensé más puta será tu madre no ve que se emplean palabras que no corresponden llamar a la madre puta vamos está bien lo hacía con mi papá pero era normal era era dentro de la familia estaba dentro de la familia claro Amelia Díez Cuesta dice bravo Sergio Chaparro Sánchez dice enhorabuena Teresa Poy el trabajo es un don feliz día del trabajo primero de mayo de 2017 Díaz Cintia Chaparro dice bravo Amelia Díez bravo y Julián Gallego dice me encanta esmenaza eres muy feliz y despiertas con ciencias ¿quién es? Julián Gallego Gallego portate bien lo que pasa que había no sé quién decía eso con una no era era un actor grande con una buena voz y un libro la radio es fácil ah era un hombre de radio ah con un buen libro de poemas y una buena voz y una buena voz es fácil es fácil es fácil yo le digo la palabra y claro es el trabajo voy a decir tampoco lo voy a decir bueno que que pueden participar que los oyentes pueden participar hacernos preguntas que estamos leyendo los mensajes y que pueden escribir ahora vamos a ver vamos a hacer una pregunta tenemos la suerte de tener con nosotros hoy a Olga de Lucía y entonces le hemos preparado unas preguntas primera pregunta que solemos hacer a las mujeres que aquí participan que sería ¿qué es para una mujer otra mujer? un modelo de identificación una compañera alguien con que se habla de cosas que no se hablan con los hombres ¿no sé? ¡ay! ¡ay! bueno pasamos a la segunda ¿qué representa para una mujer psicoanalizarse? bueno yo creo que es fundamental no solo para las afecciones orgánicas de origen psicógeno porque la verdad que a la mujer no se le deja mucho hablar y no se la escucha y en el psicoanálisis es un lugar donde se la escucha donde a través de lo que de lo que habla y de lo que le es interpretado puede modificar su sus afectos y sus pensamientos muy equivocados a veces por la incidencia de los afectos en lo que uno expresa y es una posibilidad de como decíamos antes de abrir muchas yo le ofrezco dinero cuando está enojada entonces la fe cae enojada hace que no vea el dinero que le ofrezco o al revés se me pasa el enojo sí es muy importante el psicoanálisis para la mujer y claro no es una escucha porque yo decía una amiga a la que se le puede contar cosas pero a veces la amiga también en esas conversaciones queda afectada el psicoanálisis lo tiene el psicoanalista tiene prohibido afectarse por lo que uno dice entonces pues yo creo que es una libertad que da esa opción que no se encuentra en ningún otro lugar de las relaciones muy bien muchas gracias Olga hola vamos a las noches voy a leer una noche que pasó en 156 la noche número 156 que dice oh si pudiera alejarme del vértigo y la sombra volver a hundirme sin piedad en la luz entiendo sin embargo estar muy lejos mil siglos me separan de la verdad oh si pudiera alejarme de mi pequeño hombre malherido volver a hundirme sin piedad en el amor oh si pudiera es bueno y los carmenazan no 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 digá digá burda que tipo cree que soy narcisista después ah bueno 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 entonces esperá leo hoy nada solo el horror de la paloma de la paz muerta en mis brazos versos como tendones que vienen del futuro nervios como palabras anunciando la muerte esbelto límite entre ser un animal que sobrevive o un hombre muerto muy bien ¿qué hacemos ahora? Cruz va a cantar una canción antes de salir atea mi mujer y me fui a jugar al casino central al llegar la vi la suerte estaba ahí esperando la pobre la locura de un hombre tomándola del cuello le dije ferozmente y atado a mi mujer y vengo por mi muerte la suerte emocionada pidió champán helado bebimos y jugamos hasta el amanecer tierna me preguntó si yo había ganado y yo le contesté y yo le contesté libre y enamorado he ganado ganado la vida hoy he ganado mi mujer está atada y la suerte me ama más luego a mediodía con mi mujer comiendo le dije tuve un sueño donde ella me amaba más al anochecer tocaron la ventana y la suerte me dijo comienza la mañana eres un jugador dormir ya no podrás vendré todas las noches a llevarte conmigo y hacer en el casino delante de la gente un amor con los números de comprensión y fe yo te diré despacio el cinco, el diecinueve tu pequeño hombre querrás que salga el fiel el nueve el pecinado y terco como cuando eras fiel bueno aquí tenemos algunos comentarios Teresa Poi dice que parlita norma y Juliet Gallego dice interesante que cada uno llame y contacte a los psicodaristas del grupo cero efectivamente y ahora vamos a leer un poema de Alfonsina Storni que se llama Van pasando mujeres me viene cada día cada día no no eso no es verdad ay me hice puta cada día que pasa más dueña de mí misma sobre mí misma cierro mi morada interior en medio de los seres la soledad me abisma ya ni domino esclavos ni tolero señor ahora van pasando mujeres a mi lado cuyos ojos trascienden la divina ilusión el fácil paso llevan de un cuerpo aligerado se ve que poco o nada les pesa el corazón algunas tienen ojos alfonsina Storni e inocentes van soñando embriagadas los pasos al azar la claridad del cielo se aposenta en sus frentes y como son muy finas se las oye soñar sonrío a su belleza tiemblo por sus ensueños el fino tul de su alma ¿quién lo recogerá? son pequeñas criaturas mañana tendrán dueños y ella pedirá flores y él no comprenderá les llevo una ventaja que place a mi conciencia los sueños que ellas tejen no los supe tejer y en manos ignorantes no perdí mi inocencia como nunca la tuve no la pude perder nací yo sin blancura pequeña todavía el pequeño cerebro se puso a combinar cuenta mi pobre madre que como comprendía yo aprendí muy temprano la ciencia de llorar y el llanto fue la llama que secó mi blancura en las raíces mismas del árbol sin brotar y el alma está candente de aquella quemadura hierro al rojo mi vida como pude durar alma mía la sola tu limpieza escondida con orgullo sombrío nadie la arrullará si en música divina fuera el alma adormida el alma comprendiendo no despertará ya tengo sueño mujeres tengo un sueño profundo oh humanos en puntillas el paso deslizad mi corazón susurra me haga silencio al mundo y mi alma musita fatigada callas imposible esto por tener argentina no es chilena chileno alfocina es chileno y ahora vamos a no puede ser pero escribió en Chile y vivió en Chile bueno no sabemos y se metió en el mar la verdad fue la que se metió en el mar alfocina y el mar se hizo un día un poco del mar le puse alfocina sin saber que se había un día si vamos a anunciar la agenda de esta semana que tenemos actividades muy interesantes en los jueves a las 10 de la noche todos los jueves a las 10 de la noche celebramos la fiesta del flamenco el tango y la poesía un amor imposible que se produce en el teatro quevedo en el escenario del teatro quevedo todos los jueves a las 10 de la noche el escenario y la autájana claro claro son partícipes todos de ese encuentro el sábado 6 de mayo a las 12 horas tenemos la suerte de tener al poeta Miguel Oscar Menasa en la biblioteca Eugenio Trías en el parque del retiro a las 12 del mediodía conversaciones con Miguel Oscar Menasa desde la biblioteca Eugenio Trías en Madrid ¿cuándo va esto? esto es el sábado día 6 de mayo y se emitirá en directo igual que el espectáculo los dos se emiten en directo a través de Facebook para todos aquellos amigos que nos quieran seguir de todo el mundo el sábado 6 de mayo de 11 a 1 también habrá un taller sobre la familia en la escuela de psicoanálisis Grupo Cero para todos aquellos que quieran saber más acerca de bueno no comprende a su mujer no comprende a su marido no comprende a sus hijos no comprende a su sobrino no comprende a su madre puede seguramente no compre pa no compre pa y se pueden inscribir en el correo electrónico actividades arroba grupo cero punto info y el mismo sábado que es un día bien cargado de actividades a las 19 horas aquí cuando todo el mundo está muerto sí aquí en la en la sede del grupo cero aquí estamos en la calle princesa 13 en Madrid disfrutaremos del recital poético de Miguel Oscar Menaza llantos del exilio les invitamos a todos en sábado 6 de mayo a las 19 horas en la sede del grupo cero emitiremos en directo una sede es argentina en sí yo estaba con ¿quién? Alfonsina Alfonsina del Mar es argentina y viviendo en calle Córdoba 8 17 pasa que el poema y la canción la canta mi canción es que yo no tengo la cara escúchame yo le voy a hacer una pregunta a una mujer para usted ¿qué diferencias entre su primer hijo y su primera nieta? mi primer hijo fue una niña también bueno sí pero no sé es una experiencia totalmente distinta los sufrimientos del parto lo pasó la mamá antes lo pasó usted y usted y lo único que hace es gozar de la niña que nació sí más o menos sí poetas despiertos en acción recuerda todos los domingos a partir de la primera de horas tengo la voz no sé cuánto no yo le voy a mandar un mensaje que le hiciera buche con semente caballo y mejor la voz bueno bueno sí poetas despiertos en acción todos los domingos 19 horas horario español desde facebook también en youtube compartan las redes sociales les esperamos la semana próxima y nos despedimos hoy con la canción el sexo divina porquería hasta la semana querida ya cintia dice bravo y teresa poy dice bravo orga abuelita vamos a ver abuelita cheers sexo es sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar sexo es sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo es sexo un mala cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad se abalanza y toca en todo lo que toca el hilo y fuego danza de ese compás que ningún amor podrá con esa piel desatada que tiene te desbarra te haga te hace volar que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 y para despedirnos verdaderamente vamos a leer un poema de Germán Pardo García que se llama Manos de un hombre Manos de las tormentas esto es para los injustos que no no saben leer no leen porque a los que no saben leer se les puede enseñar pero a los que leen mal o no leen no tienen la regla adelante Manos de un hombre de Germán Pardo García Manos de las tormentas pero mudas del silencio tapeado pero activo quitándole al segundo fugitivo tiras de nervios crápulas desnudas en la sombra contractiles ganchudas como hambrientas tarántulas cautivo dejan mi corazón imperativo de su silencio y amenaza rudas siempre en el arrebato y cabalgantes insatiadas me sirven para cosas inmundas o sublimes de la vida Manos sordas y ciegas y escarbantes profanando paredes misteriosas buscando una evasión una salida ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hasta el próximo día! ¡Bravo! ¡Adiós!